Yo creo que si las personas me hubiesen dicho así desde el principio, no estaría aquí parado. Estoy seguro de que si yo logré el rango de diamantes, porque entendí que si tú quieres ser un gran capitán, tienes lo primero que hacer, un gran marinero. Y tienes que ser un gran marinero en aguas bravas. Y yo donde hago el negocio, es en aguas bravas. Tú tienes que hacer una lista de consumidores. ¿Qué tan grande? ¡Gigante! Acuérdate, el 75% de tu negocio está ahí. ¿Y a quién vas a poner? ¡A todo el mundo! A familiares escépticos, familiares que no son emprendedores, a deportistas, a personas que quieran bajar de peso. ¿Ustedes por casualidad cuando serán personas que quieran bajar de peso? ¿Quién entró por dinero aquí? Yo también. Entras para eso. ¿Y el dinero qué es lo que va a hacer? Va a ser algo más grande que el dinero. Cuando tú te comprometes con la visión de otra persona, y cuando esa persona al mismo tiempo se compromete con tu visión, es en realidad donde comenzamos a generar lo que nosotros llamamos familia. ¿Vas a apuntar esta frase? En base a lo que hice hoy, ¿me gustaría tener un equipo lleno de gente como yo? Y tu respuesta tiene que ser un marcado sí. Yo tenía un plumón rojo y un plumón azul. Y me encantaba llegar a mi casa a las 10 y media de la noche después del evento, donde sí llevé a los invitados, para simplemente agarrar así. No me interesa si ingresaron al negocio. No me interesa si compraron 46 cajas de productos. Eso es algo que no puedo controlar. Me interesa que estuve haciendo actividades productivas. ¿Ok? Cuatro puntos fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿A qué me dedicaba? ¿Cómo llegó Fusion a mi vida? ¿Cuáles son mis resultados? ¿Y hacia dónde voy? Y si nosotros entendemos la importancia de que haya muchos haciendo lo mismo, de que acciones simples se puedan duplicar a lo largo de nuestra organización, vamos a tener un negocio muy poderoso. Lo que me encanta de este negocio, y me lo dijeron desde que arranqué, es que acá el que cobra más es el que se equivoca más, pero rápido. Así que nada, sal a la cancha, agarra tu lista y ponte a pensar que tienes un regalo y que tienes que hacer que las cosas pasen para ti y para la gente allá afuera. ¿Quién está de acuerdo contigo con eso? Esto lo han escuchado un montón de veces, perseverancia, y lo van a seguir escuchando mil veces. No hay emprendedor exitoso que no haya perseverado en su vida. Jamás permití que los temores se pongan en mi mente. Aquello que temes atraes, lo que piensas sientas, lo que sientes vibras y lo que vibras atraes. La gente me decía que no iba a funcionar. Yo te invito a que dejes de ser producto del pensamiento colectivo y saca la mejor versión de ti. Saca la mejor versión de ti.